Ya llegamos al millón Así es señores, ya llegamos al millón Y para celebrar, grasa Lunes, miércoles y viernes hago streams Si me río, compro KFC ¿Listos? Let's go Siguiente video Dios, ¿podríamos esforzarnos un poquito más en los videos? Ok, siguiente video Wow, a eso me refería No Yo esperaba que esta mierda fuese cringe Pero no esperaba que se iba a sacar la mierda Vale Este es el inicio de la obesidad mórbida, señores Y ahora les voy a mostrar qué piezas de pollo vinieron Vale, tenemos a pecho Tenemos a la que parece pecho Pierna que parece brazo Ya ahí está Siguiente video Canciones que ya no verás de la misma forma Más o menos, más o menos Estaría bueno para un niño de 5 años Pero no para mí Siguiente video Ay, este chico más lindo ¿Qué? ¿Quién? ¿Me das un abrazo? Toma, ve de quién es la foto Bro, ¿por qué justo estábamos hablando de un viejo? Y me aparece ese viejo Vale, chumón Príncipe Brian, ¿eres tú? Y les juro Que iba a decir que era la cosa más ridícula que vi Hasta que apareció el anciano Pero, este soy yo Por eso Luego de ahí dije What the fuck, bro A ver Ah, ok Bro, te juro Que huele riquísimo, bro Huele riquísimo A pesar de que ya esté con hongos Bueno, aquí vas tú Siguiente video Niños que usan la gorra al revés Corazoncito Le va a disparar en el pene o algo así, ¿verdad? Estoy casi seguro de que va a pasar eso, bro Así, así ¿Cómo? Espera, espera, espera ¿Qué mierda? Cayó un puto Una puta pieza de KFC Ahí está, ahí está ¿Qué carajo es una pieza? Videos Sin nada de sentido Un KFC más Gracias ¿Podemos recrear esa toma, por favor? Ok, te voy a dar una pierna Y me la tienes que tirar, ¿ok? Sí, pero no en la No en los ojos, por favor ¡Oh! Miren, tenemos una torre de KFC Bonito ¿Come? ¡No! ¡Comericunche, tomare, come! ¡No! Casi, casi, Leo A todos los que se alegraron por mis caídas ¿Qué cosa dijo mi tía? Hola, niña ¿Puedo jugar con ustedes? No, no estamos jugando Estamos conversando ¿No quieren jugar conmigo? Mi mamá me dijo que puedo traer a mis amiguitas a jugar en mi casa Pero qué niña tan pesada Por el amor de Dios Te dijeron que no quieren jugar contigo Antes de tu puta casa Qué pena, pero estamos muy ocupadas Pero por favor, vamos Mi mamá me paga una carita muy rica No, suéltame Ay, ya deja de molestar mi niña tonta Tú nunca serás parte de nosotras Amigo, mejor vámonos Seguro se va a poner a llorar No me voy a poner a llorar ¿Por qué se quejaba de eso, bro? Oh, me rí ¿Qué cosa? ¿Qué dicen? ¿Que se mueren de hambre? ¡Qué rica cola! ¡Ay, para todos! Puta, hablé como sus ideas Vamos por un segundo ¿Sabían que toda esta comida es de plástico? No es comida real Porque si no, no podríamos pagarlo Todo es plástico, bro Soy vegano Tú vas por aquí Ajá Siguiente video Mira, mamá Pero está comiendo Yo no sé Ya no estoy ¡No! ¡Qué puta! Quise bien azul azul Con este baile Que es una bomba Para bailar Te invito a bombardear Perú No faltes ¿Qué falta de respeto? ¿Cómo le pueden hacer esto a mi Perú? Al país en donde nací Nunca jamás haría una canción Diciendo que te destruyan Siguiente video Cuando me entero Que el profesor Le hizo repetir el año a mi hijo Si mi mamá estuviese aquí Diría Sí soy Sí soy No me causó risa Porque sabía que iba a pasar esto Desde el principio Cuidado porque esta mierda Se viene fuerte El cringe viene en tamaños pequeños ¿Por qué todo el mundo hace eso, bros? Bueno, eso fue Un pequeño baile Ok, perfecto ¿Acaso no les da hambre Y pena Que no puedan comer nada esto, bros? ¿Luisardo? ¿Tú? ¡Tú! ¡WASAAP! Eso fue extremo ¡A su madre! ¿Qué me meto en un cague? ¿Vos? ¿Qué? ¿Quién quiere que mi cague entre por su boca? ¡Rab! ¡Qué cague morada! ¡Qué rico! ¿Por qué hice rada? Vale, bros Miren Tenemos KFC para todo el planeta Muchachos, muchachos ¿Ustedes saben por qué A mí me dicen El inconcluso? ¿A que no saben por qué? Porque me dejaron En obra negra Ah, JH A ver cuando vienes Y me rompes el culo Borra ese video O yo ya mismo Apenas llegué a Colombia Me asesoro con mi abogado Y te denuncio Y ahora que el video ya terminó Puedo empezar a comer Comparte, dice No jodas Ah, qué me está pasando Sin darme cuenta Me estoy volviendo Nico Cao Bocado